¿Qué es la banda MS? En el formato de reggaetón hay mucha envidia, hay mucha tiradera, se pelean, ponen videos, ustedes que están en el máximo arriba, ¿han tenido de otras bandas envidia? Pues mira, creo que no es un sentimiento que te vaya a contribuir en algo, yo creo que siempre tienes que tener en mente que a cualquier agrupación tú puedes tomar algo bueno, entonces aprender de eso. En un tiempo estuvimos en la etapa donde habíamos bailes y siempre estábamos mirando a las bandas que estaban encabezando lo bueno que hacían y creo que eso nutría lo que queríamos lograr o implementar en Manda MS. Entonces creo que resultó muy bien, aparte de eso como banda no estamos nosotros con la envidia de que venga una banda detrás de nosotros cayendo ocupar nuestro lugar, ¿no? Creo que así es la vida, ¿no? Tienen que venir generaciones a través de ti que logren cosas mejor que tú, más que tú y sabemos de antemano que así es y lejos de aguitarnos porque vaya un día una banda que supera a banda MS, al contrario, ¿no? Estamos trabajando mucho en hacer lo posible de abrir plataformas, de abrir brechas para que vengan más generaciones atrás y hagan las cosas mejor con la intención de que el género de banda crezca, evolucione y acapar más territorio. En tu regional mexicano ya tenemos a George Favela trabajando con Becky G, tenemos a Cristian Adal trabajando con Maluma, ¿miremos a la banda MS trabajar con otro tipo de género? Pues tenemos que trabajar, usted ha trabajado por ejemplo con Jailo, aunque sea de jadinar en su casa, lo que sea. No estamos cerrados, no estamos cerrados a trabajar con alguien de otro género, pero lo que sí no queremos es esforzar las cosas, si se dan las cosas, pues bien. ¿Sabes qué? Soñamos mucho con una colaboración con Vicente Fernández, ojalá que se nos dé, ojalá. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.